En esta mañana con gozo nuestros corazones nos presentamos delante de ti para adorarte. Venimos oh Dios con el corazón en la mano para ofrendártelo como un tributo para tu honra y tu gloria. Acepta nuestra adoración, acepta nuestros cantos, nuestras súplicas y nuestras acciones de gracias y permite que al estudiar tu palabra podamos confiar nuestra vida en tus divinas manos. Te lo pedimos, te lo suplicamos en el amor de Jesús. Amén. Vamos a tomar asiento. Qué privilegio esta mañana estar en la casa de Dios, ¿no es cierto? Y qué gozo es adorar en familia. Yo recuerdo cuando mis hijos estaban acá, nos gustaba mucho estar en esa zona. Los cuatro juntos. Y estoy contento porque está la familia Conichuga aquí en familia. Dos de los tres hijos. Y no solamente las nueras sino los nietos. Y eso es algo muy especial. Estamos contentos también que llegó nueva familia, bienvenidos a la casa de Dios. Contentos de que las familias que nos ven a través de la televisión están atentos en esta hora. Y quisiera llamarle su atención por unos 25 minutos, no tan largo. Algo muy singular. Una vez, en un verano de hace unos seis años, me invitaron a los Estados Unidos a dar unas conferencias. Y eran esos días difíciles en México que la situación era difícil para viajar de noche. Pero había que estar a las cuatro de la mañana en el aeropuerto. Así que nos levantamos de aquí tres de la mañana. Salimos corriendo, llegamos al aeropuerto a tiempo. Y yo estaba esperando con muchos más la salida del avión. Llegaron las señoritas y jóvenes que organizan aquí, allí todo. Y dijeron, los padres con niños con sus carriolas en esta línea. Y los de avanzada edad. Y yo me quedé parado. Otros señores canosos como un servidor se acercaron. Y una de las señoritas se acerca a mí y me toma del brazo y me dice, ¿Usted también? Y mientras estaba formado, dije, híjole, qué triste, ya pasó mi vida. No me di cuenta y no hice nada. Subimos el avión y tras de mí, mientras me ubicaba en el asiento, venía una dama joven con tres niños. Uno de unos ocho años, otro quizá de siete. Y el más chiquito era el más inquieto. Y cuando subió el avión, entrando al avión, dijo, ¿De veras me dejarán mamá conocer al piloto? ¿O bien tenía gran suerte o era muy listo? Porque la petición la hizo justamente entrando al avión. La pregunta llegó hasta la cabina. Así que el piloto, como tenía su puerta abierta, se inclinó hacia atrás y dijo, ¿Alguien me busca? Y el niño levantó su mano como diciendo, yo. Pues ven, le dijo, miró a su madre y con el consentimiento de su madre, el muchachito entró en el mundo de los controles y a los medidores de la cabina. Y pocos minutos más tarde salió con los ojos enormemente abiertos. Grandioso, decía por el pasillo. Maravilloso estar en este avión. Mamá, me alegra estar en este avión. ¿Sabes? Es grandioso. Y yo veía la cara de los otros pasajeros que no mostraba ningún asombro. Puse atención y el interés del niño despertó el mío. Así que estudié las expresiones de los demás pasajeros y no encontré nada de entusiasmo. Vi en su mayoría contentamiento. Viajeros contentos de estar en el avión. Contentos de estar cerca de su destino. Contentos de estar fuera del aeropuerto. Contentos de quedarse sentados y hablar poco. Había unas pocas excepciones. Más o menos cinco mujeres de mediana edad que llevaban sombreros de paja y tenían bolsas de playa. No estaban contentas, estaban exuberantes. Se reían mientras avanzaban por el pasillo. Apuesto que eran madres que habían conseguido la libertad de la cocina y la libertad de los hijos por unos cuantos días. Sin embargo, en el avión viajaba un hombre de traje azul como el que yo traigo ahora. No estaba contento, estaba mal humorado. Abrió su computadora y le gruñó a la pantalla todo el viaje. La mayoría de nosotros, no obstante, estábamos más que contentos. Más que aquel hombre y menos que las damas. La mayoría estábamos contentos. Contentos de un vuelo predecible. Sin contratiempos. Contentos de tomar un buen vuelo. Puesto que eso era lo que buscábamos, eso era lo que conseguíamos. El niño, por otro lado, quería más. Quería ver al piloto. Si le pidiéramos hoy que describiera lo que vio, bueno, diría. Enseñaría aquel avioncito que le regaló el piloto. Y diría, vi al hombre en su propio asiento. Unos pocos, sin embargo, buscan más. Unos pocos vienen con el entusiasmo del niño. Esos pocos se van como el niño se fue. Con los ojos bien abiertos. Con el asombro de haber estado en la misma presencia de Dios. Me pregunto en esta mañana. ¿Qué acciones tomo? Para venir a encontrarme confiadamente con nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué acciones tomo? Quiero invitarles a que hablamos de nuestra Biblia en Mateo capítulo 17. ¿Saben que lo mismo le ocurrió a Jesús? El día que Jesús fue a adorar, su rostro, dice la Biblia, que fue cambiado. Y alguien me podría preguntar, pastor, usted está diciendo que Jesús fue a un culto de adoración. Sí, así es. La Biblia habla de un día cuando Jesús se dio tiempo para estar con sus amigos en la presencia de Dios. Y qué bueno que ustedes en esta mañana han escogido estar en la presencia de Dios. Así que vamos a leer Mateo capítulo 17, versículo 1. Que es, voy a escoger de esta parte tres acciones para estar confiados en nuestro Dios. Mateo 17, 1. Seis días después. ¿Por qué seis días después? Bueno, de que el Señor Jesús anunció su muerte. Seis días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano. ¿Y los llevó a dónde? Aparte, a un monte que. Ah, queridos, las palabras de Mateo presuponen una decisión de parte de Jesús. De ir y estar en la presencia de quién. De Dios. El simple hecho de que escogió a sus compañeros y subió a un monte, sugiere que esta acción no es un impulso del momento. ¿Cuál es la acción, queridos? Yo saqué de esto una primera acción. Prepara tu corazón para la adoración. Es necesario, hermanos, que el viernes, que entre semana y que el viernes de manera especial, preparemos nuestro corazón para la adoración. Y Dios lo hizo. No es que en la mañana se levantó, se despertó y miró el calendario, vio su reloj y dijo, uy, es el día que debemos ir al monte. No. Él tenía que hacer preparativos. Miren lo que dice un autor. John Stott. Me impresionó lo que dice John Stott. Suspendió Jesús el ministerio a la gente para que pudiera ocurrir el ministerio a su corazón. Repito. John Stott dice, suspendió el ministerio a la gente para que pudiera ocurrir el ministerio a su corazón. Puesto que el lugar escogido para la adoración estaba a cierta distancia, tenía que seleccionar el camino apropiado. Seguir la senda correcta. Y la palabra de Dios allí en Mateo 17 dice, que cuando llegó al monte, su corazón estaba listo. Jesús se preparó para el encuentro con su Padre. Y nosotros, queridos, debemos prepararnos para el encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Permíteme preguntarte. ¿Haces tú lo mismo? ¿Te preparas para la adoración? ¿Qué caminos tomas para subir al monte? Tal vez la pregunta te parezca extraña. Pero sospecho que muchos de nosotros sencillamente nos despertamos y nos aparecemos. Tristemente actuamos casi a la ligera cuando se trata de encontrarnos con nuestro Dios. Seríamos nosotros tan indolentes como digamos el Presidente de la República. Supongamos que un domingo en la mañana te invita a desayunar en la Presidencia de la República. ¿Cómo pasarías el sábado por la tarde? ¿Te alistarías? ¿Pensarías en lo que vas a decir? ¿Pensarías en lo que vas a preguntar? ¿Lo que vas a pedir? Por supuesto que sí. ¿Deberíamos preguntarnos o prepararnos menos para el encuentro con nuestro Señor? Señor, queridos, prepara tu corazón para la adoración. Y no solo fue solo, sino que fue con sus amigos a la hora de la adoración con su Padre. Y no, no estaba solo, bajaron Moisés y Elías. Porque él llevó a sus amigos al encuentro con su Dios. Preparar nuestro corazón es también invitar a nuestros amigos a nuestra adoración. Permítanme invitarles a venir a la adoración preparados para adorar. ¿Cómo? Ore antes de venir para que esté listo para orar cuando llegue. ¿Qué bonito sería que en la mañana cuando usted llega, en lugar de sentarse y ver qué pasa, ver cómo están vestidos, se pusiera de rodillas y le dijera, Señor, gracias porque vengo a encontrarme contigo. Duerma antes de venir para que pueda estar despierto cuando llegue. Lea la palabra de Dios antes de venir para que su corazón esté blando al adorar. Y venga preguntándose, incluso al entrar por las diferentes puertas. ¿Puedo ver al piloto hoy? ¿Puedo encontrarme con Cristo Jesús? Porque Jesús preparó su corazón, invitó a sus amigos. Dice, seis días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano. Y los llevó aparte a un monte alto para adorar a su padre. Y allí vino Elías y allí vino Moisés. Y estaban los amigos. Punto número dos. Deja que Dios cambie tu cara mediante la adoración. Al hacerlo así descubrirás el propósito de la adoración. Cambiar la cara del adorador. Ese es el propósito de la adoración. Eso es exactamente lo que ocurrió con Cristo en el monte. La apariencia de Jesús, dice, la Biblia se transformó. Resplandeció como el sol. Miren lo que dice Juan 17, 2. Y se transfiguró delante de ellos. Y resplandeció su rostro como el sol. Y sus vestidos, dice, se hicieron blancos como qué. Como la nieve. Ah, queridos. La conexión entre la cara y la adoración es más que coincidencia. Nuestra cara es la parte más pública de nuestros cuerpos. Y menos cubierta que otras áreas. Es la parte más reconocible de nuestros cuerpos. No llenamos los álbumes de fotografías de los pies. Dios también desea tomar nuestras caras. Esta parte expuesta y memorable de nuestro cuerpo. Y saben, la quiere usar para reflejar su bondad. Mira cómo lo describe el apóstol Pablo. Vamos allí a la Biblia. En la segunda carta a los de Corinto, capítulo 3, versículo 18. Vamos a abrir toda nuestra Biblia. Quisiera que este texto lo leyéramos juntos. Segunda carta a los de Corinto, capítulo 3, verso 18. ¿Lo tenemos? Abran su Biblia. Dice. Por tanto, nosotros, ¿cuántos? Mirando a cara descubierta como en un espejo. ¿La gloria de quién? Repito otra vez. Por tanto, nosotros todos los que estamos aquí. Mirando a cara descubierta como en un espejo. ¿La gloria de quién? Somos transformados de qué? De gloria en gloria. En la misma imagen. ¿Como quién? Como por el espíritu de quién. Dios nos invita a ver su cara. Para poder cambiar la nuestra. Deja que Dios cambie tu cara mediante la adoración. Y usa nuestras caras descubiertas. Para exhibir su gloria. La transformación no es fácil, queridos. Pero a nuestro Señor le encanta cambiar la cara de sus hijos. Sus dedos, los dedos de Jesús hacen desaparecer. Las arrugas de la preocupación. Las sombras de la vergüenza y dudas se convierten en retratos de gracia y confianza. Yo conocí a un jovencito. Físicamente no componía un chiste. Dios no le había ayudado físicamente. Traía chanclas. Llegó del sur a la ciudad de Irapuato a colportar. Y me dijo, pastor, tiene que acompañarme a colportar. Y yo había colportado algunos veranos acá. Así que lo acompañé. Y cuando hizo la presentación, le fue todo mal. Porque dijo, mire, este libro es para que usted se muera más pronto. Estaba muy nervioso. Pero a un muchacho que su rostro resplandecía. Su sonrisa era grata. Físicamente no era grato, pero su sonrisa era grata. Dios había transformado. Y la persona que le dijo eso, que al comprar ese libro le iría mal. Le compró el libro. Lo abrazó. Lo felicitó. Y le dijo, sabes, tengo un dinerito para unos zapatos. Y le dio el dinero para los zapatos. No fue su gracia de él. Dios había hecho desaparecer las arrugas de la preocupación. Y ahora tenía un retrato de gracia y confianza. Dios queridos. Afloja las mandíbulas apretadas. Y suaviza las frentes lucidas. Su toque puede quitar las bolsas de cansancio de debajo de los ojos. Y convertir las lágrimas de desesperación en lágrimas de paz. Y socorrito, así se llamaba el muchacho, socorrito. Socorro se llamaba. Tuvo éxito en el colportaje. ¿Cómo? Oh, llegaba a la iglesia. Se ponía de rodillas. Llegaba a las seis de la mañana. Decía, pastor, abre la iglesia a las seis de la mañana. Yo quiero estar allí. Y hasta le di la llave de la iglesia. De allí de Irapuato. Para que él fuera. Abría la iglesia a las seis de la mañana. Y pasaba con Jesús. Desde las seis hasta las nueve y media. De rodillas. De pie. Cantando. Y su rostro. Había sido cambiado. O ustedes y yo esperamos algo más complicado. Como aprender el libro de Levíticos en una semana. No. El plan de Dios, queridos, es sencillo. Él nos cambia mediante la adoración. ¿Qué es exactamente la adoración? Me gusta la definición que da el Rey David en el Salmo 34.3. Abra su Biblia. Vamos allá. Salmo 34.3. Miren lo que dice este Salmo. Salmo 34.3. Miren lo que dice. Engrandecerá Jehová conmigo. Y exaltemos aún a su nombre. Ah, queridos. La adoración es el acto de magnificar a Dios. De engrandecer nuestra visión de Él. Adoración es entrar en la cabina para ver cómo se sienta Jesús. Y observar cómo trabaja. Por supuesto, su tamaño no cambia. Pero sí nuestra percepción de Él. Conforme más nos acercamos a Jesús, más grande nos parece. Y queridos, eso es lo que necesitamos. Una noción grande de Dios. Tenemos grandes problemas, grandes preocupaciones, grandes preguntas. Por supuesto. Por consiguiente, queridos. Necesitamos una noción grande de Dios. Permitamos de que nuestra adoración en esta iglesia, Él cambie nuestros rostros. Dios necesita una cara vibrante. La cara brillante es una característica del que ha estado en la presencia de Dios. Miren lo que dice Éxodo 34. Vamos allá. Éxodo 34, versículos 33, 34 y 35. Éxodo 34. Versículos 33. Y cuando acabó Moisés de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. Cuando venía Moisés delante de Jehová para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía. Y saliendo decía a los hijos de Israel lo que le era mandado. Verso 35 del capítulo 34 de Éxodo. Y al mirar los hijos de Israel su rostro de Moisés, Veían que la piel de su rostro era que resplandeciente. Y volvía Moisés a poner el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con quien. Hechos capítulo 6. Vamos hasta allá. Vale la pena que leamos estos textos hermanos. Hechos capítulo 6, verso 15. Hechos capítulo 6, verso 15. Miren lo que dice, es el último versículo del capítulo 6 de Hechos. Entonces, todos los que estaban sentados en el concilio al fijar los ojos en él. ¿En quién? En Esteban. Vieron su rostro como el rostro ¿a qué? De un ángel. Lo estaban juzgando. Pero ni aún así se detuvieron. Aunque vieron el rostro de Esteban como el de un ángel. Ni así se detuvieron. Queridos. Este cambio no es obra de nosotros. Es obra de Dios. No es nuestro objetivo hacer que nuestras caras brillen. Ni siquiera Jesús hizo eso. Al decir Mateo 17 que se transfiguró. No está diciendo que lo hizo. El verbo indica que la apariencia de Jesús fue cambiada. Moisés ni siquiera sabía que su cara brillaba. Mira lo que dice. Éxodo 34, 29. Vamos otra vez allá. Éxodo capítulo 34, versículo 29. Mira lo que dice. Nuestro objetivo no es hacer un conjuro para producir alguna expresión falsa, congelada. No. Nuestra meta queridos es sencillamente estar, estar ante Dios con un corazón preparado y dispuesto. Y entonces dejar que Él haga su obra. Y la hace. Limpia las lágrimas. Limpia el sudor. Suaviza nuestras frentes fruncidas. Toca nuestras mejillas. Nos toca nuestra cara conforme adoramos. Yo recuerdo era niño. En el pueblo donde yo crecí. No en el rancho, sino en la iglesia donde crecí. Había una dama en el pueblo muy católica. Era hija de María, decían en aquello entonces. Pero un día aquella mujer, hija de María, decidió venir a la iglesia adventista. Entró a la iglesia adventista. Alguien del mismo pueblo la vio que entró a la iglesia adventista y fue el sí lo dijo a su esposo. Y el esposo agarró la bicicleta, se vino con todas sus fuerzas. Llegó a la iglesia y su esposa estaba hasta el frente de la iglesia. En la primera banca. Llegó. Le dijo, levántate y vámonos. La señora se dijo, no, espérate. Está muy bonito esto. Le dijo, siéntate. La cogió de los cabellos. La tomó de los cabellos. La sacó arrastrando. Y todos los demás nos quedamos solo viéndola. No había ningún caballero. Y había caballeros allí. Y nadie se atrevió a detenerlo. La sacó. Se la llevó. Todos quedamos. Sin poder decir nada. Pero la dama en su casa. Siguió adorando a Dios. Volvió a ir a la iglesia. Le volvieron a decir. La maltrató cuando le volvieron a decir que estuvo en la iglesia. Y un día de esos ella se llenó de valor y le dijo a su esposo. Mira, por más que haga, si quieres quítame la vida. Pero no puedo dejar que Dios esté conmigo. No lo puedo dejar. Fue a la iglesia. Él acompañó. Y diez años más tarde. Era el diácono de la iglesia. Y decía. Solo quiero que entre una dama. Y la voy a cuidar. Y si viene su esposo como yo lo hice. Yo lo pararé. Y le diré. Que es en la iglesia. En un encuentro con Jesús. Donde Él cambia nuestro rostro. Pero hay más queridos. No solo Dios cambia las caras de los que adoramos. Sino que cambia a los que nos ven adorar. Mira lo que dice. ¿Recuerdas al niño que entró en el avión? Su pasión me entusiasmó. Y yo también quise ver al pitor. Y no hubiera rusado ese avioncito. La misma dinámica ocurre cuando viene la adoración. Con un corazón de adoración. Pablo lo dijo a la iglesia de los de Corinto. Vamos a verlo. A leerlo. En la primera carta a los de Corinto. Capítulo 14. Primera de Corintios. Capítulo 14. Vamos a abrir nuestra Biblia. Vamos allá. Versículos 24 y 25. Primera carta a los de Corinto. Capítulo 14, 24 y 25 dice. Pero si todos profetizan. Y entra algún incrédulo. Mira lo que dice. Pero si todos profetizan. Y entra algún incrédulo o indocto. Por todos os convencido. Por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto. Y así postrándose sobre el rostro. Adorará a Dios. Declarando. Que verdaderamente. Dios está entre nosotros. Dios está aquí queridos. Y Él desea cambiar mi rostro. Desea cambiar tu rostro. Nos estamos encontrando con nuestro Dios. Miren lo que dice el Salmo 43. Me impresiona. El salmista. Vamos allá. Salmo 43. Es un salmo que me encanta. Dice. Puso luego en mi boca cántico nuevo. Alabanza a nuestro Dios. Verán esto. Muchos si temerán. ¿Y qué pasa? Y confiarán. ¿En quién? En Jehová. Por eso. Por eso. Pedro dijo. Cuando estaba en el monte. En aquella adoración sublime. En el Mateo capítulo 17. Versículo. Cuatro. Dice. Entonces Pedro dijo a Jesús. Señor. Bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres hagamos aquí tres enramadas. Una para ti. Otra para Moisés. Y otra para Elías. No solo prepárate tu corazón para adorar. No solo que Dios cambie tu rostro. Sino la tercera acción. Demuestra el poder de la adoración. ¿Por qué hizo Pedro eso? Porque vio la cara transfigurada de Cristo. Lo mismo ocurre en la iglesia hoy. Cuando la gente nos ve alabando. De corazón a Dios. Cuando oye nuestra adoración. Y ve nuestros rostros transformados. Porque nuestra súplica ahora es. Señor transformanos. Dice John Stott. Otra frase. Chispas de nuestro fuego. Encienden los corazones secos. Que tremendo. Chispas de nuestro fuego. Encienden los corazones secos. Ah queridos hermanos. Que gozo. Es que el Señor. Que nos preparemos para la adoración. Que el Señor cambie nuestros rostros. Y que esa adoración. La convirtamos. Para que otros. Que nos ven a adorar. Se contagien. Y acepten a Jesús. En su corazón. Los que entran a la iglesia. Quizás no saben. Lo que ocurre en la iglesia. No saben. Lo que pasa en la Santa Cena. Pero cuando vean. Su cara cambiada. Querrán ver la cara de Dios. Padres. Permítanme acercarme un poquito más. ¿Cómo ven la adoración de sus hijos? Cuando nuestros hijos. Y aquí está mi esposa. Eran pequeños. Todos los días. Orábamos con ellos. Todos los días. Y el chiquito. Era tan inquieto. Como mi nietecito hoy. No le gustaba estar sentado. Para el culto matutino. Se ponía a gatear. Y mi esposa. Para contarle la historia bíblica. En la mañana. Gateaba junto con él. Y solo así la escuchaba. Qué hermosa es la adoración en casa. Y esta culmina. En la casa de Dios. Padres. Puedo instarle. ¿Qué están aprendiendo tus hijos de ti? Ven el mismo entusiasmo. Cuando vienes a la iglesia. Como cuando vas a ver el partido de fútbol. Te ven preparándote para la adoración. Como cuando te preparas para salir de vacaciones. Ven en ti hambre de llegar. Para ver la cara del piloto. Padres. Los hijos están observando. Créanmelo. Vienes a la iglesia. Con el deseo. De adorar a tu Dios. Tres cosas queridos. Que Mateo 17 expresa. Prepare su corazón para la adoración. Deje que Dios cambie su cara. Mediante la adoración. Y demuestre. El poder de la adoración. Mi oración y mi deseo en esta mañana. Es que Jesús. Sea nuestro piloto y nuestro guía. Amén.